El seleccionador nacional, Julen Lopetegui, será el entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas, según ha anunciado la propia entidad del Bernabéu, a través de sus medios oficiales. Lopetegui, de 51 años, firmará hasta 2021 y se incorporará a la disciplina madridista como relevo de Sinedine Zidane, una vez concluya el Mundial de Rusia, donde se encuentra al frente de la selección española. La noticia ha tenido un eco inmediato a cuatro días del debut oficial de España en la cita mundialista frente a Portugal en Sochi, el próximo viernes, en el estadio olímpico de esa localidad, a partir de las ocho de la tarde. El técnico, que acababa de renovar con la Federación Española hasta 2020, recala en el Real Madrid diez años después de abandonar el club. Es un entrenador que conoce bien la casa, ya que jugó en el Castilla entre 1985 y 1989 y también fue jugador del primer equipo del 89 al 91. Posteriormente ocupó el banquillo del filial en la campaña 2008-2009, antes de dirigir a las selecciones sub-19, sub-20 y sub-21. En 2014 se hizo cargo de Loporto y en 2016 se convirtió en seleccionador español absoluto.